Mañana es ya, hoy es el día en que... Para que sepas la verdad, para informarte antes, para entenderlo todo. Vuelve Después de Hora con Antonio Laje. Desde el lunes 24 de febrero a las 12 de la noche por Canal 9. Evitan radares, atacan con increíble precisión, cuestan hasta 2.000 millones de dólares. Y hoy van hacia Irak para combatir en una guerra que parece inminente. Son Máquinas Extremas, un asombroso documento sobre las naves más avanzadas que se hayan construido. Así es, un programa para el asombro. Una emisión especial de La Aventura del Descubrimiento, este martes a las 11 de la noche por Canal 9. Muy pronto vas a conocer mejor a quienes más admirás. Vida, obra, costumbres y secretos. Retratos de vida. Desde el viernes 14 de febrero a las 11 de la noche por Canal 9. Mañana en Coto, encontrás Turbo Ventilador Top House a 33 pesos con 99. Y muchas, pero muchas más ofertas sorpresa. Este martes a las 12 en Telenueve. Sin perdón. Conmoción en Salta por el abuso de una nena de 8 años. El abogado imputado tendría una hija producto de una violación. Fue insultado por vecinos y se teme que crezcan los incidentes. Este martes a las 12 en Telenueve. Llega, culpable o inocente. Y este jueves sentará en el banquillo de los acusados a la mujer más polémica de la Argentina bajo los siguientes cargos. Utilizó la muerte de sus seres que se entregó a cada uno de los gobiernos. Oculta bajo una apariencia relajada. Este jueves usted será juez y testigo. Pulpable o inocente. Este jueves a las 11 de la noche por Canal Nueve.